¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Queríamos saber cuál ha sido la apreciación final de esta campaña. La verdad, nunca deja de sorprendernos, le vale. Muy buena, excelente. Cada vez se van mejorando las campañas de donación de sangre a partir del convenio con FESECOR de la cooperativa. Muy buena la respuesta de la gente. Realmente también ha habido personas que se han interesado en la donación de muestras para la donación de médula ósea, en la recolección de muestras para la médula ósea. La verdad que nos tenemos que ir muy contentos y agradecidos de Le Valle. No es una sorpresa, siempre, siempre nos ha recibido muy bien Le Valle. Pero esta vez, digamos que muy alto todo, muy alto. Hablemos un poquito de los mitos que rodean el tema de la donación de órganos, como algunas enfermedades que decimos, no, si tuve hepatitis, no puedo donar. Esto es así. O si tomo alguna medicación por alguna enfermedad crónica, no puedo donar. Queremos saber. En cuanto a enfermedades, las personas que tienen enfermedades crónicas, cardíacas, renales, pulmonares, no están en condiciones de donar sangre. Pero toda persona que toma, o aquellos que toman medicación, hay que dilucidar para qué la toman y por qué. Mucha gente concurre a donar y nos dice que está tomando, por ejemplo, para una patología de la tiroides, puede donar sangre. Para la hipertensión, puede donar sangre. Para la diabetes, puede donar, siempre que no sea insulina inyectable. Pero para la diabetes, puede donar. En el caso de enfermedades como la hepatitis, si la hepatitis la ha padecido antes de los 11 años, esa persona puede donar. Después de los 11 años, no, por la característica de la enfermedad y del tipo de virus que puede hacer. Pero todo aquel que tuvo hepatitis antes de los 10 o 11 años, sí puede acercarse y donar sangre. La edad entre 18 y 65 años, lo mismo eso. Hay personas de 68 años que están fantásticas porque practican ya sea ciclismo, caminata o algún otro deporte. Y uno de 45 que no sirve ni para repuesto loco, uno podría decir, ¿no? Que no está en condiciones. Y bueno, hay que evaluarlo, ¿cierto? Hablemos un poco de este tema que está tan vigente hoy por hoy y que tiene que ver con la médula ósea. Bien lo comentaba usted hace instantes nada más. También un poco tratando de que esta nota sirva para derribar esos mitos. Todos somos doctores en casa. Todos sabemos. Decimos, no, no donamos sangre porque tengo un tatuaje. No voy a donar médula ósea porque duele muchísimo y porque vos no sabés cómo vas a quedar. O sea, vamos a las fuentes, vamos a la palabra de un profesional. Bueno, esto es fruto muchas veces del desconocimiento, inclusive de medios que informan y como vos dices, que pasan a ser doctores. Hay que hacer una gran diferencia en cuanto a la donación de médula ósea. Todas las personas piensan que donación de médula es la médula espinal, la columna. Y nada más lejos que eso. A nadie se le ocurre, de hecho no se hace trasplante de médula espinal. ¿Por qué? Porque si vos sacas una porción de médula espinal, estás dejando a un paciente quizá parapléjico, cuadripléjico, con lesiones irreversibles. Esa es la médula espinal, la que tiene funciones neurológicas. La médula ósea es la que genera las células sanguíneas, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Y es tan simple de decirlo como que se lo podría comparar con el caracú de los huesos. Eso es la médula ósea, el caracú de los huesos. Si uno puede decir, muy simple, muy torpe, ¿no? Que tiene una función espectacular. La formación de todas las células sanguíneas. Y se puede obtener de dos maneras la médula ósea. Ya sea por una pequeñísima cirugía a nivel de la cadera, donde se aspira médula ósea del hueso coxal. O bien, a través de una sesión con una máquina especial que viene a ser una especie de diálisis que se le hace al paciente y se saca de la sangre. En ningún momento se toca la médula espinal. Y mucho del desconocimiento y los miedos de la gente surgen a partir de si me van a pinchar la espalda, si a mí me hicieron una peridural y quedé con dolor de cabeza o una raquidia. Nada que ver, nada más alejado. Y eso fruto, como vos decías, de la mala información y los doctores que andan dando vuelta. Y si hablamos de todo esto, también lo importante o la palabra clave es la concientización. Nadie dona sangre, o al menos en líneas generales, ¿no? Nadie dona sangre si no tenemos un pariente internado y entonces tenemos que llevar los donantes. Nadie piensa en la médula ósea si no tenemos un problema grave en nuestra familia o en alguien cercano y entonces es como que miramos o hacemos esa mirada interna. ¿Por qué es importante concientizarse? ¿Por qué es importante la donación? ¿Por qué es importante comprometernos antes de que las cosas nos pasen a nosotros? Nosotros, y es mucho en esto en el argentino, ¿no? Nos preocupamos y somos realmente solidarios cuando los hechos han acaecido. En otras sociedades, y tendríamos que decir, mucho más avanzadas que nosotros, Estados Unidos, Japón, Alemania, los porcentajes del donante que se llama altruista, el que va a donar por solidaridad, por el compromiso con su sociedad, es muy distinto al nuestro. Nosotros vivimos, como dice el donante, por reposición. Le pusieron a mi papá, a mi mamá, a mi tío, a mi abuelito, sangre, entonces voy a reponer por eso. Pero esto genera una cadena que si en algún momento alguien no llevó para reponer para sus familiares, ese eslabón se cortó y surgen las corridas para un lado y para otro. De la otra manera, como vos planteabas, la donación, porque sí, per se, porque me siento bien, porque quiero comprometerme con la sociedad, porque solidariamente respondo al llamado, que no necesariamente tiene que ser un conocido, un familiar o un vecino. Esa es la mejor donación. Aparte porque es una donación más segura. Cuando uno va a donar porque realmente lo siente, quiere, se preocupa de que esté en buen estado para ir a donar. A veces, a veces, a uno le piden para un familiar y por no decir que no, va, y a lo mejor va escondiendo una situación que quizás surge después, en los estudios que se le hace a esa sangre, que no era un donante que pudiera, apto, un donante apto, ¿no es cierto? Vos lo has dicho. Bueno, son las maneras de vivir de cada uno, pero tenemos que acostumbrarnos también a esto, a ser realmente solidarios con la comunidad, no solamente con mi familiar. Bueno, en el caso de la médula, como vos planteabas también, yo le podría donar médula para otro que tiene una enfermedad en un lugar X del mundo, porque cuando yo me planteo o me anoto como donante de médula, esa necesidad puede surgir en cualquier lugar del mundo. Ahora, yo tengo que pensar que quizás yo también pueda llegar a tener esa necesidad, y a esa persona con la cual yo no me anoté, uno en 40, en 50 o en 100 mil, la posibilidad es que yo lo tenga que asistir a él, si él no se anoto, tampoco va a haber quien me asista a mí. Entonces, esto es una mano lava a la otra y las dos la cara. Tenemos que solidarizarnos entre todos porque a su vez nos estamos haciendo también solidarios con nosotros mismos, planteando así las cosas, ¿no? Por último, preguntarle cuándo será la próxima visita que realicen a nuestra localidad. La próxima visita en principio está programada para el mes de julio, en principio está programada para el mes de julio. El que va a tener la fecha cierta es Germán de aquí, Germán Leyes, y el que va a hacer los anuncios y la convocatoria a las personas.